saludos visitantes de chaleweb.com soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí en el cerro de los misterios dándoles la más cordial de la bienvenida a esta sesión en vivo y en directo o vídeo para youtube el cerro de los misterios señoras y señores me encuentro en la punta en la punta del cerro de los misterios que estoy haciendo aquí bueno ahorita les ahorita les explico que estoy haciendo aquí después de que les diga de que hoy es un día sábado primero de agosto del año 2020 son las 5 de la tarde con 55 minutos un día caluroso pero ya está refrescando despejado aquí en la ciudad de tijuana baja california méxico déjenme decirles que hoy viene aquí a este cerro a vídeo grabar platillos voladores orbes brujas chanetes duendes drones aviones se cayó hasta mi gaseosa la primera tragedia del día no bueno y que les digo a también viene aquí echar unos tragos a platicar con todos ustedes una tartulia hoy por mis bebidas que se me acaban de caer miren ahí se me cayó esta mi gaseosa mi pala y mi pomo se me acaba de miren miren dónde estoy ahí está una escena una panorámica y aquí voy a estar buscando oro oro y la sensación de gaseosa de tierra miren nomás la charrascada me pomo todo lleno de tierra que feo y luego no traje ni un papel si no traje papel de baño y qué pasa si me dan ganas bueno pues yo ahí vivo en el gueto yo ahí vivo en el gueto así es que ya nomás voy y le corro por ahí ya llego a la casa y voy no ahí está saludos para todos los que están llegando y participando aquí en este directo como pueden ver ahí está el horizonte miren nada más que qué bonito lugar para andar buscando ognis objetos voladores objetos que vuelen está muy padre no qué nube tan rara acá hace rato estaba desapareció y volvió a aparecer y nada más aparece en esa línea ahí son las únicas nubes que hay en todo el cielo y están en línea ahí les muestro miren vamos a buscar un ovni a ver si sale algo y nada más y nada más que ver si sale algo y nada más que ver si sale algo Ya llegó el carro de nuevo, genial, que bueno, dice, está fuerte el calorón, dice, claro que sí, sí, imagina el calor, bien fuertote, mucho calor, mucho calor, déjenme guatizar, hace tanto calor que mejor me guatizar, no ha salido nada hoy, es el natural místic, ah, qué rico papel, no, pues sí están buenos, está raro, yo sé lo que se siente eso, Carlos Rodríguez, no, eso me pasó a mí, cuántas veces, te voy a decir, no, pues unas, como cuatro veces me pasó, ahora que estuvimos aquí en la, con eso de la contingencia de que no podía salir y que, y que los, si las tiendas que cierran temprano, así a mí me pasó eso, y no, que ahorita voy a ir por unas chelas y en lo que me ponían los, los zapatos y ya sabes que donde dejé mi celular, a ver donde dejé mi carro, ya cuando me di cuenta ya había encerrado la tienda y ya que coraje, ya no se puede conseguir en ningún lado, un cafecito, un cafecito con canela, ya si le hacía, cuando me quedaba sin, un cafecito con canela, había veces que me quedaban ahí, licores, y les daba, pero si el café, el café ayuda mucho, las que, las grandes están carísimas, lo más verdad es que solo, me pasé por cinco minutos, iiii, las grandes están carísimas, siiii, si, ahorita está bien, aquí en Tijuana, ya está, ya está regular, aquí en Tijuana, vas a una tienda y si encuentras, mucha cerveza, yo compré mucha cerveza, ahí la tengo en la casa, hace rato, voy a hacer una carne asada, para que vayas, ahí voy a andar en YouTube, voy a hacer una carnita asada, y bien a gusto, y también compré licor, tengo, un poco de ron, ah, tengo tequila, de hecho aquí me traje un tequilita, ahorita, tengo ahí varias bebidas, y ahorita ya se confuso, la situación acá en Tijuana, referente a bebidas alcohólicas, al menos en cerveza, pero en cuanto a lo demás, no, seguimos igual, las tiendas las cierran igual, lo mismo siempre, estamos en semáforo rojo todavía, con libertades, pero, pero bueno, con mucha precaución, más que nada, el cubrebocas es indispensable, para cualquier tienda, que quieras ir, cualquier lugar, que te quieras acercar, siempre te van a decir ahí, el cubrebocas, póngaselo, dejan de vender cerveza, no, por eso hay que surtirse, yo hago eso, yo empiezo a surtirme, compro varias botellas, varias cervezas, y las tengo ahí, como de reserva, y ahí no les pasa nada, o las, o luego a veces agarro cervezas, y las escondo, o escondo botellitas, wey, así de ron, y agua cuando, luego no hay, pero bien escondidas, wey, que no las encuentres ni tú, wey, no, bueno, que tú solo sepas, pero así como que las das por perdidas, y ya vas a ver, yo te digo porque hace poco, ahí en la casa, y me salieron, botellas de tequilas, cervezas, wey, tanta madre, andaba yo como ratón, wey, andaba como rata ahí, por todos los rincones de la casa, y si aparecían, que es que era, por ejemplo, esa vez andaba yo buscando, a ver que encontraba, y me encontré una cerveza, en un rincón, y es que esa cerveza, se me había caído, en una peda anterior, uh, de hace mucho tiempo, se me cayó una cerveza, y la lata se dobló, y ya por eso dije, ah, pichilata, y ahí quedó, wey, jajaja, y ahora que no hubo nada, que la encuentro, no, no, creo que ni me la tomé, porque, eso iba a ser, pero le seguí rascando, y encontré una botella de tequila, y de hecho esa cerveza, por ahí sigue, a ver si luego le dedico un video, jajaja, y pero si es bueno, luego clavar así, pomitos, porque luego hacen un paronón, si, wey, si, wey, en grandes, te hacen, te haces millonario, dice, jajaja, jajaja, no, 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 de hecho aquí hace poco, este, le cayeron, la, la fiscalía, wey, le cayó ahí, era como, no sé si era una casa, si, era como una especie de casa, pero estaba grande, como tipo almacén, y adentro ya tenían todo arreglado, wey, para hacer cerveza, para, pues estaban produciendo cerveza, así, casera, pues artesanal, pero si tenían máquinas y todo el rollo, wey, y les cayeron, wey, y, pero los torcieron porque, por los desechos, ese fue el problema, porque todos los desechos, de, que estaban generando, los aventaban al drenaje, a la canalización, a la canalización pluvial, y, pues apestaba esa madre, y toda la gente se empezó a quejar, caray, ya te está bien feo, todos los días, wey, y fueron a revisar, y dijeron, ah, esta madre es residuo de cerveza, alguien está haciendo cerveza, y ya siguieron el rastro, y les cayeron, wey, jajaja, que bien, ya todo bien montado, wey, venga suena, que cosas, ah, está, está como esa madre de que, por el sonido del tape, nos descubrieron, jajaja, 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 es una más recta, wey, como un tubo, ni se van, ni se difumina, es la única, mira, vean todo, todo, todo el cielo, mira, es la única, no hay nada, cero nubes, cero nubes, jajaja, es la única, está así, a largadilla, jajaja, jajaja, La de la cerveza fue hace como No tiene mucho Será unos Tres meses Atrás, si mas o menos Como tres meses Si ponle tres Cuando mucho tres meses atrás Les cayó Salían los vatos No pero hasta eso nada Creo que nada mas agarraron Unos vatos que Por ejemplo agarraron que Al velador Este a dos, tres weyes que eran empleados Si me explico que Que habían sido contraten Tenían ellos como demostrar que habían sido Que habían sido Contratados, supongo que les dieron No sabían nada Los lideres si se pelaron No los agarraron pero cerraron eso Que cosa No el otro era que En un corrido Allí en Sinaloa Según que había como un almacén Y adentro de ese almacén Pues ya sabes Empacaban la hierba Y según dicen Que una camioneta De policía Se estacionó Afuera Sobre la calle De ese almacén Para contar una feria Que les habían dado Y que empezaron a escuchar Pues como que se escuchaban Un ruido Como de plástico Para flejar Si sabes Puede ser El plástico Para flejar Si pues el plástico Con el que lo envuelven Ya es como Se escucha cuando lo estiran Algo así Algo así Se escuche Ya con eso Lo van enrollando Y que Y que los policías Escucharon ese pedo Escucharon ese sonido Pero que Lo escucharon mucho rato Pues Y que Que estarán ahí Empacando Si esa cosa Estaba cerrada No se veía nada Ya pidieron Pidieron apoyos Pidieron refuerzos Y les cayeron A ver cabrón Es que está pasando No Pues ahí les agarraron Ya Ya por eso La canción El corrido Decía que Por el sonido Del tape Todo es Por el sonido Del plástico Nos encontraron Por el sonido Del plástico Nos encontraron Ay que cosas Ahí sigue la nube Esa nube Qué pisado Me puse acá Ay 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 Pachamama Vamos a seguir aquí Volteando la cámara Para ir viendo A ver si sale algo No sale nada Pero y luego Y si 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 sale Y luego eso De los platillos Voladores Y si si es cierto Y luego Y si si es cierto Por eso hay que venir aquí Para ver si si es cierto Ahí en esa parte Donde salen Bastantes Esa nube que está ahí en medio Está media rara Si no me sale una Una nube OVNI Alienígena Los OVNI Pues aquí andan Hoy no salieron Hoy no Hoy no los veo salir Déjame me pongo El nube Tengo para burquilla Mucha sentadera A ver veamos Ahí está Mira ahí está la nube Que salen los chaneques No Cálmate Si sabes Lo que hacen los chaneques No Dicen Que ahí los resultados De los encuentros Con los chaneques No siempre terminan En final Feliz Puedes quedar Loco Si bien te va Puedes Desaparecer Nadie más Vuelves a saber Nadie de ti O a veces Apareces En otra época Que no es la tuya O simplemente Ya desapareces Son malos Esos cabrones Ah no Hay otras Cuando te va bien Regresas Triunfante Con todos Los poderes Harta feria Harto dinero Todo Ya mueres De viejo Cien años Y te vas Y Muchas historias Todos hablan acerca De las piedras De los chaneques Hay leyendas Y mitos De personas Que lo lograron Y ya antes De morir Contaron Su historia Para que se supiera Para que quedara Un legado Pero al final De cuentas Cuando no hay Evidencia La historia Deja de ser Historia Y se convierte De la anécdota Y solo es eso Anécdotas De los chaneques No hay que tomarlas A lo ligero Porque hay muchas Evidencias Personas Que han visto Y que no saben Del tema No conocen Nada Si se escucha El zumbido del aire Me avisan Para voltear La cámara O haber que hacer Para que no estén Con el Les digo Porque para mi Es molesto Es molesto Los anirillas De hecho A veces Estoy viendo Los directos Y está el aire Pero si Gracias por venir Gracias por acompañarme Aquí en este En este Directo Ando viendo OVNI A ver si salen OVNI Estas nubes Ya llevan rato Ahí verdad Están rectas Bueno Aquí las veo rectas Como si fuera una sola Pero quien sabe Son 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 nubes Cualquier cosa Que crean Ver en esas nubes Es Es pura Paraidolia Paraidolia Creer ver Creer ver Cosas O formas O figuras Dentro de algo Que Nada que ver Las paraidolias Puede ser En la tierra Piedras En todas partes No se acuerdan Que hubo una temporada En que se aparecía La virgen Que no se que hay Que en un sartén Que en una pared Y que Que cosa Ando viendo Ando Ando Aca A la virusa Que salga El OVNI Dice Que hay cosas Paranormales Que ha tocado Ver Paranormales Bueno yo entiendo Paranormal Esas cosas De fantasmas Muertos Chaneques Chaneques También es Dentro de lo Paranormal Este Si una Me han pasado Varias cosas Pero Como Yo no soy Yo soy muy respetuoso Con ese tipo De cosas Hace cuenta Que O me suceden Y pues me suceden ¿No? Y Y eso es lo que Te dices Ay caray Que cosa Tan rara ¿No? Y ya luego Me dicen No wey Es que ahí Siempre Y así Hasta yo Ah cabrón Pues no sabía Está como esa historia Que conté hace poco Que me llevaron A Que me llevaron A la casa A una casa De Ah si Fíjate Esa fue una Ya me acordé Que Andábamos Chupando Que raro ¿No? Yo Yo Un carnal Y otros Compas Y unas viejas En un carro Y estos carros ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y el otro Wey No Que a la casa Decían Vamos a la casa Y le decía El otro ¿Cuál casa? A la que está Por allá Yo casi No conocía Ahí O sea O digamos Que ahí Es que yo Me había Perdido Pero No conocía Y apenas Iba llegando Hicimos Esa casa Y Ahí estábamos Chupando Yo tenía ganas De orinar Y había una casa Que se Parecía Abandonada Había evidencias A lo que yo vi Así De primera mano De primer rehojo Y dije Ah esa casa Estaba abandonada Y yo pensé Se me hace Que me voy a meter A A A A A A Ahí Y Y Ya no sé Qué Estábamos Viendo Ah porque Tenía un mirador Había Ahí Unos pasos Algo así Como esto Había un mirador Y pues Veía Estaba así Chido Entonces Yo como que Me tiré así Y me puse Ya sabes Yo Luego Luego A ver Si había Ojo A estar Viendo El paisaje Pero Acá Como De rehojo Como que Estaba viendo Algo El paisaje Pero como que De rehojo De segundo plano Yo estaba O percibí O se me vi O creí ver Es difícil De explicar Esa situación A una persona A una señora Que estaba ahí Parada Adentro de su propiedad En una casa Como que había Un jardincito Y después Una banquetita así Y ahí estaba Parada así Como de negro Con ropa así Rara No sé We Al menos Mi recuerdo Es negro No sé si era blanco No lo sé We Pero De que había Una señora así Que la percibí Pues Pero la estás viendo Pero La estás viendo Está al lado De ti lejos Y pues Crees ver We No sé Cómo decirlo Y yo Ya estaba yo Pensando eso De Apenas Que me iba A meter A esa casa We La doña Me va Me la va a hacer De pedo ¿No? Y yo ¿Qué hago aquí? We Pues Si me meaba Y me lo hacía La doña Y yo dije Mi mente Luego Le digo Una doña Y decir Qué pedo No Entonces No volví Hacia allá Si no volví Para el otro lado Pero yo ya Asumiendo Que allá Había una señora Porque pues Eso Sin hacer Tanto Pancho Porque Ya sabes Ves cosas Y no vas A voltear A ver Qué pedo Sino Que medio Ves Y como Que Y regreso Y le digo A mi carnal Oye We Yo no Están ganas De orinar ¿Dónde? Mete ahí We En la casa Mete ahí Ahí Orínate Dentro Y me digo No Mames We Se va a agotar La doña We Y el carnal Que se empieza A reír Que se va a agotar Que se va a agotar Y ese arbolillo Ya fui a un arbolillo Y dije Pues todo mundo Me va a ver Y yo estoy cuidándome De la doña Y ya no Me asumaba así Había un árbol Y ya estaba yo Orinando Hace pues Estaba orinando Pero el mismo tiempo Estaba así Como que Y así De donde estaba La doña Pues para Para que no Ya Terminé de dinar Y me fui Seguimos chupando Ahí Y ya Este Ya me empiezan A contar Mi carnal Y el otro Wey Que en esa casa Siempre habían estado Siempre Espantan Y que Habían Que me habían Llevado A mí O sea Sin decirme Nada Sin que yo Supiera Si Para ver Que Pasaban Cosas O que Percibía Yo Y ya Les dije No wey Pues yo No la vi Es Porque es Difícil Decirles La vi O sea Directamente Pero La verdad Es que Cuando ves Así Hay una Persona Al lado Wey Y tú Estás viendo Al frente Que Si Wey La Medio Ves Y ahí Pero 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 Sucedió Eso Este Y ellos Me dijeron Que espantaron Wey Viste Salgo Y como Les digo Vi algo No lo Vi No vi Algo Entonces Que No Viste Que Viste O Que No Viste Porque No Me Metí A La Casa Orinar Porque Yo Ahí Percibí No Se Pero Ahí Está Una Señora Para Que Evito Que Yo Me Fuera A Meter Ahí Es Algo Bien Raro Y Han Ido Personas Ahí Y Todas Coinciden De Que Espantan Han Han Ido A Grabar Los Videos No No Salen Muy Bien Suceden Muchas Cosas Raras Perciben Unas Cosas Otros Otras Ya Me Dicen Aquellos No No Pues Entonces Hicieron Y Ya Estuvieron Contando De Que A ellos También Cuando Las veces Que Hay Anteriores Que Ellos Habían Ido Ahí Les Habían Sucedido Diferente Tipo De Cosas Que Uno Que Sente Que Que Le Hablaban Otro Sente Que No Se Que Que Vio Que No Se Que Cu Varias Historias Difíciles De Explicar Si Difíciles De Entender Que Sucedió Ahí Sepa Luego No Era La Única Luego Había Otra Donde Estaba Ahí Cerque Una Escuela Donde Ya Había Estudiado Que También Se Había Ahí Es Pata Ya No Le Quise Yo Ya Eso Ya No Lo Quise Averiguar Que Si Con Si Con Dije Yo Espérame Me Voy A Sentar Un Ratillo Porque Están Aquí Haciendo Muchos Panchos Empiezan Aquí A Ver Dice Que Me Tomara Una Cheve Con Creo La Posición En La Que Estaba Posicionada Esa Cosa Al Cualquier Percibes Que Ay Papá Vamos A ver Uno Bien Chido A ver Zoom 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 Dame Todo El Zoom 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 Hijo Le Lo Acabo De Perder Hijo Ese Si Era Uno De Cigarro Ya Decía Yo Que Esas Nubles Me Daban Mal Va Del Otro Lado El Cerro Espérame Por Aquí Así El Wey Por Aquí Así Ahí Si Sale Por Ahí Ahí Va Ya Lo Vengo Ahí Con El Perro Lo Están Viendo Se Ve Wey Esto No Lo Quiero Averiguar Mejor Disfrute La Vista Ahí Está El Punto De Referencia El Borde Ahí Está El Primero Que Es No Lo Sé Que Si Es Un Avión Puede Ser Un Drone Helicóptero Cualquier Cosa Que Ustedes Gusten Mande ¿Dónde Está No Se Ve Ya Lo Ve Ya Lo Ay Vaya Arriba Ya Lo Ve A ver Si Se Ve No Ya No Se Ve No Ya No Lo Tengo Ni Visual No Ya Se Se Piro Se Es Con La Tapa Las Montaña Los Cerros Los Cerros Las Tapan Si Es Que Ya Ves Ahorita Había En cuanto Apareció La Empecé A Hacer Y No Salía Pero Es Que Estaba En Otro Lado Del Cerro Imagínate Para Entrar En Contexto Esa Cosa Estaba Volando Bueno No me Crean A mi Ahí Esta El video Después Analicenlo Estaba Volando Por detras De esos Cerros Por detrás Por detrás Y yo aquí Con el zoom Alcancé a grabar De que tamaño Debió ser Grande Era largo Eso si Largo Era como De los que Les llaman Los cigarros OVNI Cigarros Cilíndrico Horizontal Ya Esta Ya valió La pena La avenida Ya agarramos Ay Hay un colibrí A ver Vamos A ver Si quieren Porque Como que Les huele A mi Ahí Esta El colibrí Donde Vamos A ver Ahí esta El colibrí Mira Ya lo estas viendo Ahí tambien Es un Un pájaro Volador Mira Un colibrí Ese Ahí esta El colibrí Ya lo vieron Ahí esta El colibrí A ver El colibrí Canta una Cancion Mira Mira Esta comiendo Florecitas Cando una Cancion Colibrí Eso Eso Ya se fue Volando Quieren ver Otro Viene Viene Vámonos Bueno Bueno Y ahora Vamos a hacer Con el tripie Trae suerte Wey A ver Donde va El otro Perris A ver A ver Si lo agarra El otro Perris Ahí A ver Según Está Nixi A ver Déjame Le hago Todo el Zoom A ver Según Debería Estar Ahí Van Arraja Dita A ver No Este Si no Alcanzó Este No Alcance Este Era Más Chico Este Arriba Las Antenas Va Llegar A Las Antenas Por Ahí Debe De Ir Yo No No Se Ve Pero Bueno Ahí Está Ahí Estamos No Alcanzamos A Ver Ese Pero Hasta Un Colibrí Lo Vieron Al Colibrí Hasta Movió Las Alías De Acá Ahí Está Buena Está Buena La Sesión Está Buena La Sesión Este Aquí En En La Video Vigilancia OVNI Ufológica Ando Y En el Cielo Se Vio Algo Saluda No Un Treguito Acá De Algo Más Fuertecito Por Ese Cabrito Reposado Hay Que Levantar Evidencia Saluda Ahí Está Mira Es Bueno El Lechidito Reposado Si es que se me Ensució La La Como se llama La Está llena De Tierra Ahorita Que Se Me Cayó Esta Tequila Sabe Bien Sano Hermosa Es lo Que Hay Es Lo Es Aquí Bien Vamos Seguir Viendo Nada Nada Aquí Lo que Lo que Hace Que Se Vean Espectaculares Los OVNIs Es Es La Cordillera De Montaña OVNIs 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 Hay Hay que tener cuidado Cuando empiece uno a tener Ese tipo de olores Los olores Los olores que Esta madre Que Estás en el monte Y empiezas a oler Olores así Raros Es que puede ser Algo raro Algo que Luego Aquí venimos a buscar Organes alienígenas A ver si no nos sale uno Para decir Me buscabas Guapo Y Otro Y Esta 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 De las Aluminio Y A ver Si La Están Arrajada De las Antenas Por ahí Debe De ir No Van Las Antenas Vamos Alcanza A ver No Animais I Joder Esta Brillo Si Ya Vamos A ver Esa Vamos 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 A hacer un recorrido Por todo el monte Luego les gusta andar volando ahí Y andan volando por arriba de los árboles Barcemos un chango ¿No? O algo No sale nada Acá van Ahora se le andaba cayendo Veamos algo más interesante Veamos algo más interesante A ver Vamos a hacer esto Para acá Algo más interesante Unos perros Son perros Perros Buenos Perros Hay que decir El trema azul No es todo Creo que es todo El perro va a venir aquí a rastrear Lo vas a ver A ver A ver Hay que ir aquí los perros A buscar hierba Ya me los echo para acá El cerro de los misterios Pues con su compromisito Yo me voy a echar otro trajito We Ay saludita Ahí no se los enseño Pero imagínense Chiquitillo Ya me voy a echar otro trajito Un grabo Me acaban de salir We ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? We La antena La antena Arriba La antena Y we Otro Se mete atrás El cerro Vale El otro El otro El otro El otro El otro Ya viene el de arriba Ya va a ver el perro Ya se fue el perro No lo vieron Ven aquí Me olio Y se fue Vino aquí Me olio Y se fue Mira we Miren esta madre We Esta madre Esta épica Era pinche No sabes que We Estás a mano We A mano La nube Ahí va la chingadera Ahí va a irla Oh parece Si se le vio cola Ahí si se le deforma Ahí va a tres de las hojas Así la Ahí si se le ve Como cruz Es una avioneta Eso Se escucha Ya tenemos una El perro me cayó aquí Y tal como les dije Pero que hizo Nada ¿Por qué? Porque saque Si eres malandro Otra vez malas intenciones El perro a huevo Te va a ladrar We Es más Ni siquiera volteaba Al perro Porque estaba picando Aquí we Quería que la cámara Se volteara Y no podía Y no podía Y por estar viendo No vi al perro Si lo Ahora si como que Como aquella Como la que se me apareció La vi sin Eso Andale Exactamente Me volvió a pasar Ya hace rato Estábamos platicando De eso Me volvió a pasar Lo mismo Ya Yo vi el perro Todos lo vimos Está en el video Lo vi por ahí Fíjense que se empezó a acercar Yo dejé de verlo Por eso Yo estaba viendo La cámara Aquí el dispositivo Le estaba picando Para que le cambiara La cámara Para Y poderlo ver Pero anduvo por aquí Y no lo vi Vino A olfatear A osmear Y no lo vi Por estarle picando Aquí Como que me dijo Y dijo No Este wey Andá Distraído Con su chingadera Y se inmuta Pues si wey Me ve aquí apasionado Pues si wey Esta es mi pasión Que no Que aquí entre su pasión Esa madre Está bien apestosa Esa tequila Que yo no Lo compro porque No había De plano No había No hay licores Vinos Tequilas No hay Los bujos Que ahí están Mil caros Cerveza Si hay Es así Pero Modka Todas Nada Ya las compañías Que estaban Vendiendo Botellas De licor Y Pedro Todas Ya dejaron De producir Esas cosas Para Para Producir alcohol Para Para lo de La contingencia Los geles Los gelitos Geles Es que te he dicho Antibacterial A base de alcohol Todo eso Se ocupa Alcohol Todo el mundo Ocupa alcohol Voy a ver Si lo agarro Venga Las antenas No se si se ve Ya no veo Nada Houston Y hace rato Si se veía Bien Todo Ah Es que lo cambié De lugar Creo Si Que bueno Ahí está Es el de las parrocas Ahí está el parro Mira Ahora si lo estamos viendo Sin que me vean Estamos mirando Percibiéndolo Sin verlo Te puedes decir Que es un perro Pero yo te puedo decir Que es un lobo Es un lago Lago Saber que hay en el parque Nada Que raro Es sábado Debería ser Tala Comanchá Pero no hay Comanchá Pero ya agarramos Varias cosas Volando No Varios ovnis Y No sé Qué Hay Hay uno Y este Si está Perri A ver Donde está Por aquí O está el cerro Para acá Máximo zoom Creo que es todo el zoom Donde está Brillo eh Está el cerro Hacia acá Por ahí No No se ve No se ve Desapareció Se teletransportó Bien veamos Que veamos Estos A los perros Del mal Ahí están Los perros Del mal Si hombre Pues ya les digo Así está el business Preven Fuertes Lluvias Ay Que bueno Si porque Si hay lluvias Oh Que cuervo Ese es un pato Vamos a ver Si lo agarro Vamos a ver Ahí lo ven volando Ahí lo ven 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 Ya ven El pato Esa cosa negra Como que lo voy Siguiendo En el centro De sus pantallas Ahí Ese es un pato Salve el pato Volador El panadero Con el pan El panadero No tarda Que onda Si viene Que le Ah traigo feria Simón Si vos traigo feria Voy para gastarle Compramos una Pero wey Yo no voy a comerse Pane Ah bueno Se lo cujo Y Y se lo doy a mis Ah mira Ahí está la carretera Voy a ver si agarro otro Vamos a Ando buscando Uno bueno Creo que estén Grande Si Si Mira Creo que Unos vatos Vienen a No se A ver Vamos a ver Quien viene Al cerro Quiero probar Bien El zoom Ah creo Que no lo traigo Completo Le compro panes Si wey Pero el problema Es que Ahorita no ando No ando Comiendo panes Wey Al menos que le compre Que wey Cuanto Le digo A ver we Cuantos panes Cuantos panes Wey Puedo comprar Con cien pesos No Con cien bar Para quemar cien bar No Tampoco No mucho No se No se Madre La caridad Jaja Acá van Nosotros si en caminos Ya no van Que raro Bueno Al fin Vamos viendo Otras cosas Este Que es 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 Ahí Si ahí se ve Ahí luego pasan cosas bien chidas No, igual si le puedo Comprar panes wey, les digo Y se los regalo, ahí vienen ya, mira El Dagoban Dicen, luego te digo lo que dice Dagoban Que vienen a ser esas personas No lo puedo decir aquí Pero wey Este, que les iba a decir Que les iba a decir Algo les iba a decir Ah, lo del pan Que si no, wey Vamos a gastar 100 paros Y si pasa el panadero con el pan Y lo Y según mis cálculos Bajo y lo alcanzo Si no, wey Le dice, que van a ver, cuantos panes Me dan por 100 pesos No, pues que tanto Y ya le dicen No, pero pues me vas a ayudar A repartirlos ahí En el parquecito de abajo, no Simón Y ahí nos ponemos a repartir Pan natalago manchado Pase, pase Lleve pan Gratis Gratis Uno por cabeza Uno por cabeza Sopla Y van a montar el perro Mira Ahí les van a pasar báscula Ahí Van a echar novios Si, en esa piedra De los navios Navios, navios Ahí Ahí Son a mis Vamos a ver si no Nos sale por aquí Un pinche O apecho Un armaño O un luca Una, ¿cómo se llama? Una guayana ¿Quieres una guayana? Una guayana Aquí seguimos vigilando la frontera De Donald Trump A ver si vemos algo volador O que no nos caiga la voladora Si, la voladora esa no la queremos Y no, los pichis cerros Se ve que hay harto oro Ahí adentro de esos cerros Que dice Ven, saca mi gasta Men Harta loquera Harta hierba Harto pisto Y hablando de pisto Salucilla, ¿no? ¿O qué? Mira, güey Que unos pichis imágenes Están en National Geographic La tiene, güey Todavía existe National Geographic Ya no, ¿verdad? Creo que ya Ahora se llama Nat Geo Mira, güey, mira, güey Mira, güey Disculpen ahí El jalón Disculpen el jalón de pelos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perry? ¿Dónde estás? Ahí de estas Que no te veo ¿Dónde chingas estás? Y, güey Se me está yendo la acción No puede ser No, güey Ahí va Se lo están viendo Supongo que sí No puede ser, güey Sí, sí estaba bueno Es que aquí Así es Aquí así es Ahí va, ahí va, güey ¿Dónde va? Ahí va, güey Ahí va Ahí debe de ir Ahí va, güey Con las antenas Simón, güey Son dos, güey Son dos, son dos Antes de las antenas Pues no se ve Ni madre aquí, güey No se ve nada, güey Venga, su madre Ahí sigue la otra Ah, qué coraje No, güey Voy a tener que comprarme El kit Ya lo vi Cuesta 300 baros, güey Pero lo voy a poner aquí En el show Echale web Aquí en show Echale web Ya ven que Déjenme Lo voy a checar Es que yo lo vi Que lo venden Aquí arriba Donde yo compro mi cerveza Es una cajita Tendré como unos lentes Y como una pinzita Que se la pones Aquí A este dispositivo Y ya te lo hace más ¿Verdad? Pero no Creo que cuesta Como 300 baros Entonces ahí En el show Echale web Este Voy a abrir Una colecta Para que la gente Que tenga Feria, ¿verdad? Que vea este canal Que luego también Vienen a ver el box Y esas cosas Pues ahí Una persona Que no le duela Güey Gastarse 300 baros Y dice Verga Ese morrillo A la verga Mira, mira, mira Mira, mira A la morrito Mira, mira Mira, mira ¿Dónde está? A ver, a ver O sea, que chingo Ahí se va a voltear Es un morrillo Pero no Es un rojo Hombre, esto se iba Son morros Güey, pero Se iba a voltear En esa cosa Ven inclinado Sí, no Hombre Y te digo Y voy a abrir La colecta Aquí A ver si Se acabaron 300 pesos Es buen precio Para poderle Pues poner Más Más telescopio A este dispositivo Y poder ver Y poder ver Más cosas Bien Más claras O no sé Güey Como se ve Esa madre Sí, también Para que la comanchada Pues me apoye Porque hay gente Que luego me dice Ay, como te apoyo Pues siempre lo hacen Y de lo cual Les doy Muchas gracias Muchas gracias Ahorita no me voy a poner A mencionar A mis benefactores A mis filántropos Porque Pues Son varios Y no No me gustaría Que se me olvidara Alguno de ellos ¿No? Pero igual Ya saben Y Les agradezco Mucho Su Cooperación Bien Vamos a continuar Viendo el cerro Porque Acá se me queda Viendo la comanchada Muy Muy Agüitatona Questa 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 que no hay nada vamos a poner después acá donde luego siempre suceden cosas ahí es que también luego trata de rotar la cámara porque si no luego ya se pone media pesadilla ahí vemos carros y atardecer chingón mamalona en el fondo en el centro de sus pantallas exactamente aparecen harto ovni ahorita no vemos ni uno pero vemos ahí la autopista que va para tecate ahí ahí puedes ir ahí si te vas derecho mira tú vienes de otai y otai vienes hace cuenta lo que ustedes están viendo a su izquierda va a ser un flujo de izquierda a derecha entre los ojos mostrar con el dedo no me gusta hacer este pedo tiene en la punta de mediodo tú vas hasta hasta la mitad se divide te puedes seguir hacia la derecha o sea arriba si no entonces ya ahí tú vas a decidir si te vas a tecate en dirección hacia arriba lo que ustedes correspondería del centro hacia arriba ya te vas allá a tecate a no sé dónde pero si te sigues derecho de izquierda a derecha completo pues ya en la parte derecha ya es el boulevard 2000 esa madre te saca hasta allá hasta popotla esa cosa se va a ir recorriendo hasta popotla ya rosaro hasta allá va el boulevard 2000 ya de ahí ya te puedes de popotla ya te puedes ir a encenada ya hay una desviación verga vi algo wey aquí vi algo me ir de me ir aquí wey percibí algo mostraron esto aquí no No vi nada, percibí algo aquí, un estelio, una mamá así, en esta parte de allí. Dicen que tiene que hacer esto, abrir un ojo, cerrar, ver con un ojo cerrado, ver con el otro. Abrir uno al otro. Y que tienes que abrir uno y estar viendo, no estar viendo con los dos, de lo contrario, no vas a ver más que pura ría, pura soga. Si, es que estos güeyes, algo saben, güey, se meten. Llevas que nosotros cuando somos, tenemos dos ojos, por eso percibimos la tercera dimensión, güey, no, la profundidad. Esos güeyes ahí lo manejan. Vean esta mamá. Espero que ahora si le salgas. Sal tú, vichión, hija de un botón. Arriba de la rajadilla Exactamente en medio Pero no se ve nada aquí Lo estoy viendo visual Y va rumbo a las antenas Se abre el octubre Digo se cierra el octubre Hay contraluz Se cierra el octubre No se ocupa ese kit Está bien barato Igual tengo feria y ahorita lo compro Pero pues también la comancha Es la oportunidad Para que la comancha Apoye Y sepa que pedo Ya se quedaron los novios A ver si no me queda la voladora Ando grabando voladoras Pero esa voladora no quiero comer No, ya se que pase lo que pasó en Caborca Ahí está Me gustaría ponerle el celular Pero creo que sería muy evidente Vamos a darles intimidad Se acuerdan de los novios Se acuerdan de la pareja Que me echó a los perros Y su perro salió Cuido A huevo Sinti mi pinche vibra Dijo Ay cabrón Este cabrón es Me parte en dos cosas Sola Con una sola mano A huevo Yo no lo vi Ni siquiera le vi la cara Ni los ojos Yo estaba acá Fijo Yo estaba acá Bien natizado Y picándole acá A la cámara Para que volteara la cámara Para grabarlo pues Cámara Y hasta Cabrón Todavía hay Pepsi Qué raro Que dice Pero Estaremos viendo Ahí uno pinche ¿Qué es eso? Espera Déjame Le meto Todo el full ¿A dónde estás? Ahí De ahí A ver si sale Dicho Aventó Toda esa polvadera ¿Qué es eso? Eso no No Ya lo perdimos Dice que es una combi Una con bigotes No Arriba Arriba Esa casa No Es más para acá Esa colonia Está media rara A veces Hallostock Yo pensé Que Yo antes Pensaba Que Hallostock Era algo así Como esto Así Estás viendo Así como Que son casillas Jodidas No jodidas Sino que Ahí medio No se ve chido Ahí no me digas Que ahí se ve Acá chido Esas casillas Ahí a medio Pedo Sin pintar Y Sí pues Es que están En la línea Deja Voy a quitar Un poco El zoom De una perspectiva Mejor Están casi A las orillas Digamos que es El arrabal Es el arrabal Ahí Miren nomás Que chula Se ve con la iluminación Va Si esta iluminación Es ideal Para este tipo Paisajes Vamos a ver Que tal responden Ahora que les pida 300 baros Para comprar El lente De Ese es Como telescópico Voy a subir videos Aquí Comanchada A facebook A Si A youtube Para explicarles Bien que es lo que Se va a comprar Con 300 baros Para que donen Yo se que Ahí va a llegar Una o dos personas Que luego Le van a Querer Este Ponerlo todo Pero No ando buscando Tanto eso Sino que Si hay gente Que quiere participar Ahí está Voy a dar la oportunidad Para que Para que luego Cuando luego Vean los videos Mamalones Acá que veamos Los pensis Acá Grandes y gordos Bien cerquita Pues tengan eso Dentro de De su ser Decir Ya yo Le colabore Un baro Para que Compre esa madre Ahí está Y ya pues Se los debería De llenar De orgullo Si wey Porque luego Hay muchos cabrones Que nomás Andan de lángaras Wey De charlatanes Y ni de eso Wey Porque hasta Pasar charlatán Se ocupa Pinche cerebro Y andan ahí Wey Nomás de lacras Huebonas Todas pinches cosas Pero aquí Sigo viendo Sigo Sigo viendo el cielo Ustedes me ven Dice Donde se dona No wey Pues ya Ahí Se hacen eventos Se hacen eventos O sea Por así Tienes que decir En este caso Que es lo que se va a comprar Un kit Que Son unos lentes Que se le ponen A estas cosas Y según eso Podemos aumentar Un poquillo más La calidad Del Zoom O mejor dicho Es el mismo Zoom No lo metan Nomás Es como si fuera Como una luz Y se le pone Ahí les voy a mostrar Rato en un video Que les va a explicar Bien O que la coma hinchada Pero les voy a decir No se trata De que 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 Todos Porque si Les voy a decir Yo te lo pongo Wey No 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 es de eso Es de que Echamos de a cinco Pesitos Wey Yo tengo Baro ahorita Aquí en la bolsa Voy lo compro Y ya se acabó Wey Se acabó Pero no No es de eso Y no quiero Que un vato Llegue y Ten aquí Están No Wey Son tres Pero que Que se comete De amor Rayita Wey Eso Eso va a ser El punto Por eso voy a grabar Unos videos Los voy a poner ahí Explicando bien Que pedo Y voy a abrir Aquí en el grupo De Solamente va a ser Para Aquí El grupo La página De facebook El show De chalet web En facebook Ahí voy a poner Esa Nada más Ya que Si son de youtube Y están viendo Este video Y quieren apoyar Pues váyanse ahí A facebook En el show De chalet web Ahí le pican Ahí Ahí van a Pónganle Seguir Ahí Vean mis directos Facebook live Y ahí Ahí van a Van a encontrar Toda la convocatoria Y ese arroyo De todos modos En youtube Y en todas las redes sociales Voy a estar distribuyendo Videos donde Les voy a explicar Bien esa dinámica Porque si me interesa Hacer una dinámica Sí Porque es una dinámica Que nos va a hacer Se necesita Hacer algo Jugar fútbol Una cáscara Algo Entretenernos Ahorita la situación Está bien Dice Ándale Ándale También Ándale El Carlos Carlos Rodríguez De facebook Que Seguido viene Que anda de aquí Conmigo Acompañándome En esta vigilia Acaba de dar Una buena idea Que hacía De a 10 pesitos De a 10 pesitos Para que se junte Simón Vamos a dejar Una semana Y lo que caiga Ya cayó Va a estar bueno Porque es de buena voluntad Ah wey Viene esta madre Es un cigarro largo Disculpen La interrupción Donde esta chiquilina Donde esta chiquilina 3, y ya se perdió, es que ya la luz aumenta, y como que se cierra el obturador, pero lo alcanzaba, a ver, ahí pasó, ahí cago, iba a decir, no, pasó un pájaro y volando, creo que iba a llegar las antenas, en visual lo tengo arriba de las antenas, pero acá en un dispositivo ya no se ve, bueno, es divertido, pero si lo alcanzamos a ver, qué era, no lo sé, drone, avión, pájaro, mejor digamos salud por ese, ese, estaba largo, salud, qué era, no lo sé, un avión, sí puede ser, digamos que fue un avión, sí, es buena idea esa de los 10 pesitos, ya no lo había pensado así, y que los que participen se les dé un número, yo darles algo acá, qué les puedo dar, qué les puedo dar, wey, pues, no les puedo dar nada, wey, que el es mi tiempo, pues se los doy, aquí, este, que digan, no, yo quiero dar una vigila ahí contigo, así, wey, si hubiera yo tan pinche entretenida, un pan, sí, no, un pan, no, ahorita no se ha escuchado el panadero, ahorita no tarda en caer, este, déjenme, les voy a hacer un paneo, para que guayen aquí, cómo está el asunto, no le voy a meter mucho zoom, aquí hay unos morros que han en la cambaica, bicicleta, ahí va uno, ahí están los novios abrazados, de acuerdo, cuando martes yo éramos novios, así nos la pasa, a ella no le gustaba mucho, pero, a mí sí, me encanta, que nada, con toda mi vida, pinches mosquitos que mandan aquí, como revoloteando, que, 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 saben, saben, como creo que esos weys se están esperando al panadero, que también quieren, van, ahora si esta mejor, verdad, ya no se mueve la camarata, lo que antes una pinche sacudida, una sacudidera que traía el médico me dijo un compaí dice oye cariño me tomejas todo mareado quiero que vean esto ojalá que lo capte esta madre en el molino hijo de su se me fue un orbe un orbe es como una luz así blanca brillosa una luz hijo de su no lo pude ubicar es que es bien difícil manipular cuando traes el zoom ustedes intenten ustedes prendan su cámara háganle zoom todo el zoom que pueda y traten de que esté estable la imagen así como esta verdad que no hoy me traje el tripie por eso es que ven estas tomas tan rifadas y este y estamos aquí al pendiente de todo y inquietecito y se ve pero ni así cáncer pues chinganare chingor rico pan para menudo del domingo no pero el pan que venden es es este es de dulce es pan de dulce la otra vez yo iba a hacer una que por cierto se está pendiente ese video este iba a hacer un un video de una torta y la torta era una torta con chiles jalapeño pero necesitaba el pan y ahí me tienes recorriendo todas las tienditas de aquí cerca y no nadie tenía bolillo y pasó ese del panadero con el pan el panadero con el pan y este y este y esos güeyes que están haciendo a ver o que venden a ver y este y nunca encontré esa cosa era un viernes porque este ah mira creo que venden tamales y pasó ese del panadero con el pan y le pregunté hay tres bolillos y dice no ese puro de dulce y hasta que luego allá en el fondo de la calle me tope otro que si traía pero resulta que eran bolillos caseros nada voy a ir a otra cosa mira y con eso se puede ver todo hinchido y sin que se ande sacudiendo como las directos como los como los directos anteriores que trae una sacudidera ahí no una sacudidera me decían ya me pusiste una buena mareada no ahora si mira ahora si están estables ahora si podemos entrarnos de hartos chismes en vivo y si ustedes quieren participar aquí pues venganse aquí a mis facebook lives ya hago todas las tardes aquí del cerro los misterios me encuentran en facebook como el show de chale web ahí los hacemos todas las tardes antes de cortarse el sol y por ahí vamos a si quieren ayudar vamos a tener una dinámica más que una colecta o algo así es una dinámica no vayan a esta huella quiere barro la chica no yo les aclaro ya tengo el barro para hacerlo pero no pero voy a dar la oportunidad para pasar una dinámica para que así gocemos todos para que wey que me puedan exigir decir oye me cabrón se te está se te está alivianando échale ganas a ver ahí si ese lente no sirve pues vamos operándonos a uno pro o no sé otras cosas que propongan aquí es la democracia mexicaneta como pueden ver ahí está ocurriendo el chisme canuto ustedes ustedes tienen que aislar las versiones las historias historias de danzón y de arrabal y si nos vamos al parque vamos a ver que sucede en central park vacío central park con la cheña el panadero con el prian trd morena pt ecologista verde ecologista todo el pt güey todavía está ahí no güey graba esta madre ahora sí grabili grabili chingos esta madre creo que ahí debe estar güey no 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 nada acá no 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 ahí va güey ahí está ahí está ya lo estás viendo arriba del cerro güey que es un dron un avión un papalote es motman el hombre polía en medio de sus monitores ahí va en medio de sus pantallas hay tal puntita que es un puntito sí pero ya da rato que se compara la comanchilla se está desapareciendo ya que se compara la comanchada ahí apenas si se ve el puntillo huevo ya que se compara la comanchilla vamos a comprar el kit para telescopico para ver todo bien acá ya desapareció va sobre las antenas según esto a ver se puede apreciar son las antenas no se ahí se lo pongo yo no veo pero según eso ya que cosas hombre salen ocho mucho aquí esas montañas estamos en tijuana california méxico pues como chingos no quieres que salgan si aquí no eres donde está la mata hay personas que dicen que aquí disculpen la sacudidera vamos a Central Park cámate porque si no ya me estás mareando otra vez Bali oh no ahí el fanadero que venderá la señora vamos a ver a la señora vamos a darle seguimiento a la que trae un carrito de esa como que que vende algo verdad que será tamales me dan ganas de decirle señora que vende no falta que me diga no vergretes hijo de tu no se son como tamales o serán tacos de esos que luego le llaman tacos varios es que luego a veces llevo unos carritos así y trae tacos de que traigo de chicharron de no se que de usted de arroz como que o pueden ser tamales a mi luego si me gusta apoyar la economía de México de los mexicanos porque yo soy mexicano de México y este y comprar de eso se trata por cierto ustedes también compren pero pero ahorita como está la situación no puedo este andar comiendo cosas callejeras si porque pues no me dejan me regañan me pegan me dan cintarazos es para mi salud no que uno nunca sabe si la persona que está manipulando tus alimentos igual esté contagiada y le tose encima y ya tú llegas y te comes tu torta callejera o tus tacos y ahí es donde al rato andan con que ay no sé donde me contagie pues si andabas trajando pizzas hamburguesas que si tengo ganas de unos tacos de unas pizzas de unas hamburguesas ahí en la casa tengo una cocinita ahí mero ahí me las preparo no hay que unos tacos de buche ay que por cierto al rato igual voy a coser tengo una cabeza de cerro y yo le voy a hacer un pozolito pa mañana domingo pozolerini ay que rico me lo estoy pasando tomare muchas gracias por venir comanchada por ver mis videos mis directos déjenme me muestro porque luego hay gente que igual hay gente bien rara ay que yo quiero ver al chale wey y nomás por eso veo sus videos para darle su sujeta pero es que hace uno o si no wey o que eso me dice está bien feo ese cabrón se viste ahí un pedo pero pues ustedes son ustedes son vatos las viejas aunque digan ay está bien naco está bien feo pero por ejemplo están diciendo ay brusco brusco saluta ustedes uno nunca sabe que uno es vieja saluta dice carlos rodriguez nunca he comprado en amazon es confiable yo creo que de las compañías o de las empresas que venden en línea yo creo que la que tiene el número es amazon de confiabilidad de todo wey vender en amazon wey es un pinche pasan los vendedores pasan sobre sobre fuertes medidas no cualquiera pues si me explico hay calidad hay por eso en amazon las cosas son pues si no son caras pues son de un precio pues verdad normal normal este porque las están asegurando que lo que te venden es de es de óptima calidad si es muy confiable muchísimo yo mira he yo he tenido experiencias con mercado libre he tenido experiencia con wish y con amazon que cual quiero cual prefiero cual es amazon amazon no lo pensaría no lo pensaría todas mis cosas que compro últimamente amazon ya de hecho marta mi esposa también compra en amazon por lo mismo es muy confiable muy rápido muy seguro y las incidencias son relativas por ejemplo que es cuáles son esas incidencias otra vez yo mandé un paquete y había una salsita que cuando destapó el paquete estaba rota estaba estrellada y yo no lo hice de todos porque era precio mínimo igual se me puede haber caído en la mano pero ellos te dicen si sucede eso tú tómale fotos la chingada y le das para atrás y te lo reponen cuando es un este pero si bueno no yo yo pude haber reclamado y varias cosas por ejemplo una vez pedí unas latas de unos chiles rellenos y la lata venía inflada está hecha a perder obvio este yo ahí viera tomando fotos seguir el procedimiento y me la regresan o sea me la vienen y te la recogen si vienen y la recogen o la envías o no se que chingados porque una vez vinieron aquí a recoger unos sobrecitos que venían adentro de una caja y este y ya te la entregas y luego te la te la envían buena no hay pedo ahí no hay pedo en la neta yo nomás porque dije pues no me vas a andar haciendo este pedo por 20 pesos que me costó una lata si no voy no voy a perder mi tiempo voy voy a perder yo creo que cada cada hora que que ando yo chambeando pues genera más que 20 pesos que voy a perder ahí y y esos han sido mis incidentes muy mínimos obviamente que si una lata se me hubiera roto hubiera salido mal y me hubiera costado no se 100 200 pesos pues ahí si voy le reclamo ahí si pero pues 20 pesos hay una pinche caguama que se me cae hasta una caguama vale más una caguama que le invitas un compote voy a darle no si a ver dice en wish cuanto ah no hombre en wish en wish tengo es que en wish mira en wish te la leen desde el principio ese pedo ahí en wish eran buenos precios buenas cosas pero es que te las traen desde china o sea esa madre la pides hoy te llevan como dos tres meses neta dos tres meses después pero si te llega confiabilidad yo le doy un pinche 70% porque si tiene las incidencias también han sido con wish si han sido muy bajas pero de cosas que no me llegaba es que hay veces que te regalan cosas y se paga nada más el envío ya pagas el pinche envío y no te llega hoy me tocó varias cosillas que pero pues te la están regalando son valores muy mínimos y ahí si no te lo recomiendo wish eso es como para cuando vas a comprar algo que nada más en wish lo tienen pero eso si ya sabes que te vas a soplar este dos tres meses casi si como dos tres meses y en mercado libre en mercado libre he tenido experiencias pues si también un 75% de confiabilidad no tanto ahí de que te vayan a a a volar con la feria ni nada de eso sino que es que venden cosas usadas y ahí de medio uso y ese pedo y luego hay personas que venden cosas usadas y las quieren ya sabes como la gente cobrar como si fueran nuevas y tu que estas medio mensos las vas y las compras bueno y ay pues no sabía que era usado y así ese tipo de pedos o que a veces es que por eso hay que ver el mercado libre tiene muchas ventajas es bueno pero hay que saber manejar mercado libre yo la verdad ahí nada más compramos cosas que ya de plano no encontramos en amazon o en wish pero también en mercado libre si llegan muy rápido los pides y te llegan luego luego efectivo el único problema es ese de que como están usadas y esas cosas que cosas que van a quieren echar un un vistazo donde este celular este smartphone dice lo más que mercado libre es que te das cuenta si el producto vendrá bien por la red si también también en amazon los vendedores si traen su reputación pero este como te diré es que en amazon todo te va a funcionar son mínimas pero si si he visto que en mercado libre el que más reputación tiene es el que más vende y si algo te sale mal el mismo te lo soluciona no tienes que andar ahí metiendo a mercado libre el mismo proveedor te te soluciona si nosotros comprábamos eso pero en amazon es como por no mames uno es sobreviviente el pinche covid lo menos que uno puede hacer es consentirse cabrón estamos hijos de puro pinche milagro ya fue otra avión no va a salir que doraje me da vamos a hacer el son nomás de puro protocolo no se ve no se ve nada se ve chingada no se ve nada que no veo nada todos ahí les muestro por si alguien tiene buena cambiando bruscamente algo sucedió ya miren ven eso ven ese humo ven ese humo que fue explosión incendio no es no fue incendio explosión ya el aire lo está desplazando eso es de explosión que habrá explotado mira porque es un eso es como polvo o polvo que sea polvo o que sea humo pero pues ya está ahí flotando ya se va se lo está llevando el viento que raro no que habrá sido quemaron algo y de repente lo apagaron un conato de incendio pero no se ve que continúa saliendo el humillo blanco o algo está raro está bien raro que raro ese humo que raro yo no había visto algo así dice haré mi primera que compra en en amazon la otra semana la otra semana es verdad que si compro una suscripción el producto me llegará bien raro mira te voy a decir algo en amazon si le vas a querer intentar así de que comprar una cosa o dos si el problema es que te va a salir un poquillo más caro porque de por si los productos tienen un precio como decirlo el precio normal pues muy caro ni muy barato pero lo que es pero a veces es molesto lo que te van a cobrar de envío ahí ese es el problema entonces amazon tiene algo que se llama amazon prime es como una suscripción amazon prime pagas por un año de amazon prime te cobran un varo pero eso si todos sus productos de amazon que sean amazon prime te llegan sin costo de envío y te llegan pues si rápido o a veces también tienes ofertas para miembros amazon prime marta lo compró porque ella manejaba mucho compraba mucho en amazon para lo de para ella y para su trabajo y después yo empecé yo también a ver a ver le empecé a picar y ya vi que hay cosas baratas y que si tienes el amazon prime y la sabes hacer y le picas ahí para que te lleguen las ofertas y la chingada pues si puedes estar comprando seguido por eso yo he seguido que luego hago ahí cajas unboxings de cajas misteriosas y compro mucho en amazon marta también hay mucho producto bueno pero a eso si es este comprarse el amazon prime si vale la pena cuando eres una persona o muy compradora o son varias porque también ya si te compras el amazon prime como sabes que no vas a pagar envío sino que no vas a hacer lo que cuesta el producto pues ya tu puedes decir a otra persona eh we quieres quieres algo y ya tu compras tu le cobrarías a esa persona la mitad de lo que costaría el envío y ya con eso podrías pagar tu membresía de amazon prime o sea que es redituable hay que saberla hacer hay muchas opciones yo lo veo bien el amazon pero si ten cuidado ahí con los porque hay luego hay cosas que están baratos pero el problema es el envío pues bueno yo creo que ya está cayendo la noche este celular tal parece que entre más oscuro esté mejor se ve se ve mejor iluminado es el es el es que trae Yukon Ranger integrado es trae Yukon Ranger integrado ándale pues saluta la noche la noche ay hijo de su madre que rico y ando bien y a grabar no se cuantas chorrocientas horas en un directo de Boscas de Aunis que me ha traído un relajamiento, una relajación impresionante me he divertido mucho, me la he pasado padre ahora con el tripi aquí ya es más fácil ya ven que ni me desgasto mucho y antes era una lata andar con el selfie aquí clavando con unos agujeros de culebra dijera el dago y pues ahora ya ven ya está, vemos historias les mostraría, quieren ver para que se den un queme a ver, queme queme ya está llegando la comancha al parque ya está llegando la comancha al parque pero bueno no se ve bien y no quiero ir porque están los novios ahí que me están viendo en un rato más voy a bajar ya que termine este directo voy a estar allá en la, como se llama voy a estar en ahorita les voy a decir donde la agenda la agenda que onda vamos a ver una verdad ay, ay, ay me duele el me das miedo cabrón ay, ay el no seas brusco el quiquiriquiqui ahí estamos ya está oscureciendo ya no se ve ya no se ve ya no se ve el sol ya se está metiendo ay, bueno, nada no, cualquier cosa es contraluz es contraluz creo la gracia contraluz yo me quino tanto vamos a chupar no ya para ir saluta saluta ahhh 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 perdón ya vámonos ya vámonos yo creo que ya me voy porque tengo una carne asada que me espera tengo que llegar pinche tequila está ahí apestoso apesta es un tequila que yo ando ahí voy no pasó perdón si es hora de que salgan los cheneques si pues está el sol está dentro de la media hora que se está metiendo todavía se alcanza a ver la crestita por eso ando acá la virgusa volteando por un lado para otra donde me brinca la liebre ando volteando a ver donde me brinca la liebre y el panadero no pasó no se escuchó a ver el panadero lo compro pero si no me lo voy a tomar me llevo mi basura hoy no voy a llevar tierra vámonos mucho peso eso voy a pagar mi celular traigo un encendedor aquí lo traigo mi basura se los dejo ahí los recolectores vámonos mi tripié vámonos 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 para que vayan viendo ahí hay mucho que ver un cerro pelones el cual me puedo resbalar hay un chingazo mi celular mi basura mi cartera mi encendedor todo traigo todo está bien espera espera ahora que no se me haya quedado nada a ver fíjense no queda nada en ese arbusto mi enseñador mi celular vámonos pues hoy me voy sin tierra hoy no voy a sacar oro hoy tengo una carne asada y no quiero llegar cansado yo tengo energía para 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 beber tragar allá se ve el horizonte ahí se ve ahí se ve el sol mira ya le viste va como a la mitad ya se está metiendo pero ahora en gradilla salen aquí en esta piedra ya está la luna que diosna esperando eso que ven en el centro de sus pantallas es la luna llena se nos salen los corines vámonos 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 nos vamos a cenar una carne asada yo me voy a tragar nos vamos a cenar la carne asada ya me voy a tragar aquí un alcance comina paloma no es un conejo nos vamos a dejar unos puros esos blancos esos puros es la parú de copia el fútbol jugaron hoy en las canchas un rato más en youtube el directo en un rato más en youtube de la carne asada voy a tratar de tirar directo por aquí muchas gracias por acompañarme muchas gracias a todos al carlos carlos rodríguez que me acompañó hoy muchas gracias por acompañarme vamos a hacer la siguiente